Se conoció en el día de ayer un escrito, una carta, una presentación que se hizo a la Provincia de Buenos Aires firmada por Intendentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, en la cual usted adhirió. Cuéntenos un poquito cuál es la situación de Rosales con respecto a estos reclamos para con la provincia. Bueno, son reclamos que, a ver, que vienen el año, este ha sido un año particular. Hemos acompañado la gestión del gobernador, entendiendo que los primeros meses de gobierno pueden ser complicados para cualquier nueva gestión. Además, estos primeros meses de gobierno también fueron, en el marco de una pandemia, inédita. Así que hemos tenido mucha paciencia con muchos temas, de los cuales muchos fueron acordados en el marco de acompañar la gobernabilidad. Por ejemplo, a principio de año, el gobernador necesitaba sacar su presupuesto, mejor dicho, su fiscal impositiva, y no presentó un presupuesto. Atendiendo las razones y argumentos e incertidumbres que tenía el nuevo gobierno, la legislatura acompañó, por pedido de los intendentes, porque es una herramienta que necesitábamos nosotros también, pero le pedimos a la legislatura que acuerde que, por ejemplo, que fondos como los que tenía María Eugenia Vidal para los municipios, lo que llamamos el FIM, Fondo de Infraestructura Municipal, se cree un programa similar que favoreció mucho a los municipios de todos los colores políticos, que es el gran temor que tenemos nosotros en esta gestión, de que hayan hijos y entenados en la gestión provincial. Todos somos bonaerenses. Bueno, llegamos a un acuerdo, y de los 10.000 millones de pesos que la gobernadora María Eugenia Vidal destinaba a obras para todos los municipios, se llegó a un acuerdo por 2.000, una quinta parte. La realidad es que estamos en el mes de septiembre, terminando, iniciando el último trimestre del año prácticamente, y todavía ese compromiso que tomó el gobernador todavía no se cumple. Todavía no estamos teniendo acceso a las obras que ustedes ven que estamos haciendo, son todas con fondos municipales. No es el volumen de obras que teníamos otros años porque teníamos el acompañamiento provincial. Este año todavía hay parte del reclamo que tiene que ver con eso. Fondo de Infraestructura Municipal. Un fondito minúsculo al lado de lo que habíamos gestionado con María Eugenia Vidal, pero no se cumple. Entonces, ya lo estamos planteando por escrito, estamos terminando el año. Como que la paciencia se va agotando un poco. Bueno, algunas deudas que tiene también la provincia con el municipio. Nosotros nos deben certificados de obra del año 2019, que estaban en proceso cuando vino el cambio de gestión de la provincia, pero son compromisos, son trámites, deben salir en automático. Un trámite que debería terminar en 3, 4 meses. Entonces, nosotros pagamos la obra, después nos reintegra la provincia. Estamos en el mes de septiembre, por llegar a octubre, todavía nos pagan esas deudas. Estamos atrasados con IOMA, estamos atrasados con el IPS, cuando nosotros hacemos adelantos de jubilación a nuestros municipales, para que no tengan que esperar un año hasta cobrar su jubilación. Nosotros lo acompañamos en proceso. Después nos tiene que reintegrar, todavía no estamos viendo los reintegros. Hubo compromiso con los nuevos fondos que el Gobierno Nacional aportó a la provincia por la emergencia. También hicimos acuerdos para que esos fondos, de alguna manera, tengan un impacto en los municipios, que somos los que en definitiva terminamos atendiendo la mayor cantidad de los problemas que tienen los bonaerenses de nuestro distrito. Se destinaron unos fondos, nos vino muy bien, pero del programa todavía no se termina de pagar. Estamos con deudas de agosto, digamos, esta es la deuda menos atrasada de todas. Y después los fondos coparticipables. Todo lo que Nación ha coparticipado a la provincia, estos fondos, si son coparticipados a la provincia, por lo menos un 18%, entre un 16 y un 18%, tiene que ser coparticipados los municipios. Esto tampoco se está haciendo, al menos con los municipios de Juntos por el Cambio. Y siempre partiendo de esto. Ponemos un punto ahí. ¿Usted está hablando de la coparticipación general que se daba o está hablando puntualmente de estos puntos? Nación hizo anuncio hace un par de días con respecto a esta quita a la ciudad para darle a provincia. Ese es un punto. Y después hay otros puntos que se generaron nuevos aportes para la provincia que también deberían coparticiparse. Esos son los que estamos reclamando, no solamente ese punto de la coparticipación nacional, de la cual, de ese punto, el 16% podría ser indiscutible si coparticipable. Lo estamos reclamando igual. Porque en definitiva, en el municipio es donde ponemos la cara de los problemas de los vecinos. Atendemos la seguridad, estamos atendiendo la salud, estamos atendiendo los problemas de infraestructura, estamos atendiendo la educación. Ustedes llegan, hace un rato acá teníamos un volumen de papeles que tiene que ver con la continuidad pedagógica, asistiendo a la región educativa, al distrito. Estamos asumiendo la seguridad, ni hablar. Ya ahora estamos pensando que vamos a tener que comprar nosotros móviles, cosas que no estábamos haciendo. Vamos a tener que comprar móviles para reponer nuestro parque automotor. O sea, estamos atendiendo los problemas que tienen los bonaerenses que han decidido vivir en Coronel Rosales, y el mismo problema lo tiene Héctor Gáez en Bahía Blanca, el mismo problema lo tiene Raúl Reyes en Dorrego. Atendemos casi todas las necesidades que tienen los bonaerenses que viven en nuestro distrito. Entonces, cuando Nación dice, bueno, la provincia de Buenos Aires está prendida a fuego, por años de mala administración, lo voy a asistir económicamente. Bueno, eso tiene que también compensar a los municipios que enfrentamos los problemas. Más allá de esta situación, esta presentación se hizo en el día de ayer, cada intendente va a hacer aparte su presentación con respecto a los temas que le afectan. Esto es parte... Esta es una apertura que ustedes hacen como intendentes de Juntos por el Cambio, a una apertura más dialoguista y respuesta por parte, bueno, no sé si del gobernador o del jefe de gabinete de la provincia. El diálogo existe, estamos teniendo diálogo, lo que pasa es que no vemos la respuesta, ¿no? O sea, por ahí a veces hay un grupo de intendentes que está más cerca de Casa Rosada, o más cerca de la Quinta Olivos, que con más facilidad llega para tener estos diálogos y estas conversaciones. Nosotros en sí, en equipo, estamos reunidos permanentemente, virtualmente, y estamos al tanto del avance de estas negociaciones, que siempre son con muy buenos resultados, pero que después no se llevan a la práctica. O sea, celebramos un ATP, celebramos un nuevo incremento de fondos. Fíjate esto del Fondo de Infraestructura Municipal, tuvo que salir de la legislatura nacional la creación de un fondo de 5.000 millones para nuevos fondos de infraestructura municipal. Todavía no se ejecutaron los de diciembre de 2019, o sea, los primeros días de gobierno, primero de enero de 2020, todavía no se ejecutaron eso, ¿qué queda para la segunda parte? Entonces, nada, esta nota creo que viene a poner un poco por escrito, porque también nosotros tenemos la... yo no dudo de los intendentes que están acercándose a Olivos para discutir estas cosas, pero los que estamos más lejos queremos decir, che, vamos a poner por escrito esto porque quiero tener más certeza de que se está agotando la cuerda, digamos, ¿no? A ver, no tenemos muchas herramientas, pero estamos siendo prudentes, cautos, siguiendo la indicación del gobernador, respetando los criterios del Ministerio de Economía, estamos siendo orgánicos, institucionales, no estamos chicaneando con cuestiones políticas cuando la gente la está pasando muy mal, pero que tampoco se nos tire permanentemente del acuerdo, o sea, cuando nos chicanean a nosotros, la pandemia, no echan la culpa a los intendentes de la pandemia, no echan la culpa de... mientras la provincia no sabe para dónde va, bueno, seguimos cautos. Yo a veces digo en círculos un poco más cerrados, digo, a ver, en un marco como este, donde la gente lo está pasando mal, donde la situación del país es complicada, la situación del mundo es complicada, hay un nuevo gobierno que está marcando su agenda con cambiar la justicia, está cambiando su agenda con transformar cuestiones, también darle forma al famoso Ministerio de la Venganza, y nosotros estamos cerraditos, ordenaditos, ni siquiera salimos a los banderazos para que no nos critiquen, y estamos dedicados a la gestión y a la integridad de nuestros vecinos. Entonces, hay una manera de poder llevar con paciencia y tolerancia tanto ataque en este marco, mientras se incumplen un montón de convenios. Hay una manera. Bueno, es lo que estamos pidiendo, que alguien nos explique cuál es esa manera, porque se nos está agotando la cuerda.